Bueno, hoy vídeo distinto, estoy en INEF, he venido a hacer una prueba de esfuerzo, que es importante hacerse una vez al año por lo menos, y yo el año pasado no me hice, y para comprar que está todo ok, y además para sacar zonas de entrenamiento y demás. Así que me van a hacer también DEXA, que es como un escáner que te dice en plan, está la composición en tu cuerpo y demás, y luego, aparte de pulso, estatura, peso y demás, me van a poner a tope, así que no sé si voy a poder grabar, pero ahora veremos, así que me vais a ver sufrir. Voy a subir por ascensor mejor, que son 6 pisos, por broma, ya me lo ingenio entrenando. No sé si voy a poder grabar o no, pero bueno, si puedo lo grabo, y si no, pues nada. Bueno, aquí estoy, consintiendo que me hagan arca, básicamente, es a lo que venimos. Ya guardaron, apaganos. Vale, mira al frente, colócate tú la mancha, de tal manera que la veas incómoda, y que no te pegue en ti. O sea, deja la estación sin redeta y pesas un poquito para verlo. Este que hay que matar, ¿eh? Pues nada de lo que me sigue. Esto a lo mejor tiene que estar en el coche. Vale. Vale. Vale, te voy a poner la mano en el orificio y cuando te lo pongas sopla para ver si se sale por algún lado de la idea, ¿vale? Vale. ¿Bien? Casi me queda todo bien. Me voy a pasar de ganar un poquito, por favor. Vale. Pues lo que te hemos costado de cables y la respirometría te lo vamos a conectar a la máscara. Si su mano se está conectado, no podéis hablar con nosotras hablando porque si nos alteran los bases y solicitamos todos los datos. Entonces nos vamos a ir comunicando por señas. Durante la prueba te vamos a ir preguntando. ¿Qué tal va? Si estás bien o no estás cansado, pues pulgar para arriba y seguimos adelante. Si te estás empezando a notar que estás empezando a llegar a tu límite, nos indicas de regulín y nosotras nos vamos preparando. Y luego, en cuanto quieras de tener la prueba, pulgar para abajo. Una vez que te conectemos el analizador, será un minuto de toma de datos en reposo y después calentar durante tres minutos caminando normal, tranquilo, en la cinta. Y a partir del final del calentamiento empezar a aumentar la velocidad de manera progresiva. Tú no vas a notar ningún salto. Aquí tendrás que caminar un poquito más de prisa, luego de chutar y luego de ya correr cada vez más rápido hasta el final. ¿Vale? Empieza a moverse la cinta. Eso. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, prueba de esfuerzo terminada Y se me ha parado la cámara en el momento en el que más estaba sufriendo O sea, más lo he visto y he dicho como, no me jodas Pero bueno, mala suerte Me han dicho que mido un centímetro menos que la última vez que me midieron O sea, vamos mal, 1,70 y... ¿cuánto? 1,70 y cuánto Buenos niveles, bueno, o sea, normales Tampoco, o sea, nunca me había hecho una prueba de esfuerzo de este tipo Siempre había sido en plan, rollo cheque o andar un poco, correr un poco en la cinta y tal Pero nunca me habían puesto al límite Me habían puesto al límite, me han puesto una máscara de gases Para ver el consumo máximo de oxígeno He puesto 150.000 electrodos No puedo compararlo con nada porque nunca he hecho una prueba así Pero vamos, básicamente yo creo que son buenos números Bueno, la verdad es que no tengo ni idea Se lo voy a mandar a Pablo, el coach Y que él me diga si son buenos números o no porque yo no tengo ni idea Y os cuento un poco en qué ha consistido O sea, ha sido, primero me han hecho un escáner Y luego cuando ya me han puesto la cinta Con la máscara he empezado calentando Han dado 3 minutos o así Y luego me han ido incrementando La velocidad poco a poco Hasta que ya, literalmente, no he podido más En plan He tenido que saltar de la cinta porque me caía Literal Así que, bueno Siempre queda un poco un resquicio De, a ver, igual puede haber dado un poco más No sé, yo pienso que sí Lo que pasa es que, no sé tío No voy a poner excusas Pero, joder, estás metido ahí en una sala Sin ventilación Que tienes delante de un edificio Es como un coñazo correr ahí dentro Así un momento en el que ya no sé si Mi cabeza ha dicho Hasta aquí has llegado Y, no sé Yo creo que sí Igual es una excusa Pero, probablemente lo sea Pero, no sé Igual pienso que puede haber dado un pelín más Pero bueno Os voy a enseñar Bueno 8,9% de grasa corporal Me han dicho que, bueno O sea, normal Para alguien que hace deporte Pensaba que estaba un poco más bajo, sinceramente O sea, que, bueno, bien La densidad de masa ósea O sea, bien Es la media Para que le interese Pero, eso es lo que mola Vale La línea rosa Es El pulso, ¿vale? Entonces, se ve perfectamente Como me han ido Aquí está, pues eso A 50 de pulso Cuando he empezado a caminar Y luego me han ido subiendo, subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Y creo que he llegado a 190 190 de pulso Y me han puesto a correr Por debajo de 3 el kilómetro Al final El tiempo que he estado Desde que empecé a calentar Hasta que he petado 20 minutos 30 segundos Joder Pues no me ha parecido tanto La verdad Corriendo Pensaba que había sido menos 180, sí 190 de pulso Y V2 máximo Bueno, me han dicho que Está muy por encima de la media O sea, que guay ¿Cuánto pensáis que es? Hay gente que no tendrá ni idea De que estoy hablando Pero hay gente que sí Entonces la gente que sí ¿Cuánto pensáis que es? Ahí os lo dejo Y para la gente que no lo sepa El V2 máximo Es el volumen máximo De oxígeno Que puedes O sea, que puedes coger Igual hay alguno que me dice ¿Pero qué está diciendo? Pues puede ser Pero vamos Yo creo que son los litros máximos De oxígeno Que puedes Coger Que puedes tolerar Así que nada Prueba de esfuerzo hecha Es importante hacerse Por lo menos una vez al año El año que viene No pienso fallar Porque además ya tengo estos datos Me lo voy a hacer en este mismo sitio Para poder contrastarlo exactamente igual Hemos dado un buen calentón Poca broma Hemos estado 10 minutos exactamente Por encima de 160 de pulso O sea que Buen calentón Vamos Eso ha sido Una miniserie A mandárselos a Pablo Y que Pablo haga sus cosas de entrenador Para Decidir qué hacemos Y qué dejamos de hacer Pero vamos Que me he visto bien O sea Sobre todo También me da tranquilidad Que a nivel cardíaco Estoy todo bien Así que Nada Libertad para seguir Entrenando Y dándole gas Que ya queda un poco Para los siguientes objetivos Así que Vamos Chao